Ustedes saben que la geometría es una de las... Mira esta, es una de las que estamos. Díganme a la geometría que tenemos los colinos. Tenemos que... ¡Miren a Sammy! ¡Sammy! 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 Don Pedro, que panamol, como... ¿Cómo estás? ¿Qué es Sammy lo que te dice? No, pero ese soy yo. ¡Sammy, soy un habitillo! Ahí es que yo estoy un duro. ¡Como un gala, un gala, un gala! ¡No aguántate, aguántate, eso déjamelo a mí! 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 ¡No aguántate, eso déjamelo a mí! La amistad es un sólido valor que une a los seres humanos. Vanicuter. Todas las posibilidades.